Dice John Maxwell, el mundo que ves se colorea con tu actitud. Entonces, alguien exitoso es alguien que tiene una muy buena actitud frente a las cosas. Y de hecho que tu actitud determina tu altitud. Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche, Cadena de Vida sale al aire. Jóvenes cristianos que logran el éxito. Pues nos vamos vía Skype a Lima, Perú con nuestro pastor invitado, Walter Acosta. Yo te espero porque quiero decirte algo. El siguiente nivel de tu vida necesita una mejor versión de ti. Vamos a hablar de eso, así que te espero. No se lo pierda. ¡Gracias!